La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas premió hoy los mejores trabajos en concurso fotográfico, la fotografía como herramienta de sensibilización sobre el trabajo infantil y sus peores formas, evento en el que estuvo presente el presidente en funciones, Yafet Cabrera. En su intervención, Cabrera reflexionó sobre las secuelas de este flagelo e instó a la población guatemalteca a unificar esfuerzos para acabar con este tipo de abuso infantil. Creo que la juventud, la niñez en ustedes tiene un gran porvenir si hoy los guatemaltecos nos unimos y queremos una nueva sociedad. Pedro Santiago Mendoza de Solulá, Hugo Alejandro Álvarez y Miguel Colindres de Guatemala fueron los ganadores del certamen, aunque también se reconoció el trabajo de José Monzón Sierra y María de Los Ángeles Lima de Guatemala, Wilmer García de Salamaba, Javera Paz y Miguel Vázquez de la Antigua Guatemala. Las imágenes ganadoras serán expuestas en giras en los departamentos y formarán parte del calendario 2018 de la ESBET, anunció Claudia Ordóñez, titular de la institución. Para DCATV, informó Ricardo Castro.